Para cuidar mi piel, yo rehidrato mi cuerpo por dentro y por fuera. Y como mi cuero cabelludo también es piel, tengo un secreto. El nuevo Heran Shoulders Humecta con aceite de almendras rehidrata la piel de mi cuero cabelludo, dejándolo libre de resequedad y mi cabello hermoso. Nuevo shampoo y acondicionador Heran Shoulders Humecta. Ahora es nuestro secreto.